Buenas tardes, os damos la bienvenida a esta charla que abre el décimo aniversario de Wikidata y hemos querido contar con alguien muy especial que últimamente está evangelizando pero desde la práctica con los datos abiertos y las posibilidades que jugar con los datos ofrece a las administraciones públicas y a la ciudadanía para que podamos saber qué están haciendo las administraciones y por parte de la ciudadanía que podamos de alguna manera auditar, supervisar, evaluar la labor de lo público. Contamos con la presencia de Jaime Gómez Obregón que nació en el 81 y yo soy del 78 y la de cosas que has hecho ya, Jaime. Es ingeniero especializado en el tratamiento de grandes volúmenes de datos, viene aplicando esta profesión a tratar de brindar más transparencia a las administraciones públicas y especialmente centra su foco de trabajo y de activismo en la detección del fraude y la corrupción en la contratación pública y es una persona muy vinculada al software libre y a la difusión abierta del conocimiento y la cultura. Nos alegramos de que puedas estar aquí, creemos que eres una persona que a la gente del movimiento Wikimedia nos vas a inspirar, nos vas a transmitir muchas ideas y propuestas que nos pueden venir bien y esperamos que también desde los proyectos que desarrollamos en Wikimedia pues te podamos inspirar y podamos trabajar conjuntamente en lograr ese mayor acceso de la ciudadanía a la información, la posibilidad de verificar lo que se está haciendo con el dinero público y que cada vez pues haya más transparencia y más servicios al servicio de la ciudadanía y no trabas y barreras que nos dificulta a las personas poder interactuar con la administración. Muchas gracias Jaime y adelante. Qué bien, muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que estoy encantado. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Se escucha? Vale, pega. Pues le doy al play y cuento yo lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De datos abiertos y administraciones públicas y qué podemos hacer en una comunidad abierta como Wikimedia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Menchu, también Rubén, el resto de gente y yo quisiera hacer esto interactivo porque en lugar de venir yo y hablar, me gustaría que hiciéramos también un coloquio, un debate, aunque sea la parte final, pero yo quiero aprender de todo lo que hacéis en la comunidad, no solamente quiero venir a hablar de las cuatro cosas que yo pudo conocer, así que me gustaría que utilizarais el chat y luego, bueno, pues interactuamos un poco y charlamos, ¿vale? Que yo tengo un montón de cosas que contar porque me dedico a estas cosas, estoy muy indignado, valga la expresión, con ciertas cosas que veo en las administraciones públicas y que pienso que se pueden cambiar a base de dar la turra, dar la lata, visibilizarlas, que es lo que intento hacer los días pares porque los días impares me dedico a programar precisamente sobre esas bases de datos públicas, ¿no? Bien, yo lo único que tengo es una cuenta de Twitter donde puedo visibilizar estas cosas, no tengo mucho más porque por lo demás soy una persona que, digamos, de la calle, como digo yo, no tengo nada más que mi profesión, que es este conocimiento de los datos, de las bases de datos y, por supuesto, también esta adhesión a las ideas, a los valores del software libre, del conocimiento abierto, de la difusión abierta, de la cultura, del conocimiento, de las bases de datos, bueno, en fin, vamos a por ello y esto va a ser un poco un batiburrillo de ideas que vamos a poder organizar también entre todos, ¿de acuerdo? Quiero compartir mi pantalla, pero me dicen por aquí el Zoom, me dice la anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, así que ruego cordialmente al señor administrador, no sé si Rubén quizá, ahora ya puedo, perfecto, muchísimas gracias, voy a compartir aquí mi pantalla, vale, mejor, bien, venga, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por, ¿por dónde? Pues por la Real Academia Española, esto no es una institución pública, ¿vale? Esto no es una entidad pública, esto es una entidad privada, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que, oye, nos afecta directa o indirectamente a todos y yo creo que sirve como ejemplo, porque lo quiero poner también como un ejemplo de este conocimiento entendido de una forma restrictiva, de una forma antigua, de una forma anquilosada, donde realmente pues vas al diccionario y las palabras tienen copyright, ¿vale? O mejor dicho, las definiciones, tienen todos los derechos reservados. Bueno, ¿qué sucede? Esto es un tuit que puse yo hace un tiempo, no sé si es del año pasado o así, ¿lo veis, verdad? Entiendo que sí. Vale, pues, ¿qué sucede? Que la Real Academia Española recibe subvenciones de dinero público, también tiene patrocinios privados, se trata, como digo, de una entidad privada y en este caso yo me hago eco de que recibe por parte de un ministerio, si no recuerdo mal, o del ministerio de la presidencia o uno de estos planes de resiliencia y recuperación, pues es medio millón de euros, ¿vale? Para el objetivo de difundir el español, ¿no? Entonces yo me pregunto una cosa que seguro que no soy el primero en esta comunidad que se lo pregunta, es, oye, ¿qué mejor manera de difundir el español hay que coger los, bueno, la piedra angular del idioma que es el diccionario de la Real Academia Española, 550 millones de potenciales usuarios, porque son tantos los millones de hablantes, somos tantos los millones de hablantes del español, en los dos lados del Atlántico y resulta que, como digo, pues las palabras tienen los derechos reservados, las definiciones, ¿no? Bien, entonces yo creo que aquí hay una especie de contradicción y yo creo que llegaremos a ver una difusión abierta de estas bases de datos, en este caso del diccionario, que tiene muchos posibles usos, ¿no? En muchos ámbitos, no solamente en el lingüístico, en el literario, sino también, ¿cómo se puede conectar el lemario? Meramente el lemario, vamos a hablar solamente del lemario, y yo hace un par de años hice un experimento aquí público en Twitter de ver cómo podíamos definir el algoritmo para descargarnos el lemario, no las definiciones, porque cumplimos con lo que nos dicen, oye, esto es, han reservado ellos todos los derechos, pues son suyos, no vamos a hacer ninguna gamberrada, ¿no? Pero, ¿podemos descargarnos el lemario? Eso estuvimos viéndolo hace varias personas en redes sociales, creo que alguno está presente hoy aquí, y es posible, ¿no? Pero ellos ponen todas las trabas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ellos ponen todas las trabas, la Real Academia, para que no te puedas descargar ni siquiera el lemario, que es la mera colección de palabras, pues esto se convierte en una especie de reto intelectual, en un challenge, ¿no? Y entonces al final, pues incentivan justamente lo contrario, ¿no? Es, oye, vamos a ver cómo lo hacemos y efectivamente se puede hacer, ¿eh? Bien, ¿y por qué? Pues porque si escribes software, te interesa muchas veces tener diccionarios y tener un diccionario normativo, como tiene la Real Academia, ¿no? Nadie dice que la Academia deba de dar gratis absolutamente todo y que no deba de tener ninguna financiación, es todo lo contrario, es buscar modelos de financiación sostenibles para este tipo de organizaciones, para que funcionen de la manera más eficaz posible y al mismo tiempo que den el mejor servicio posible a los 550 millones de habitantes, de hablantes de la lengua. Vale, venga, voy al grano, es que si no me enrollo aquí un montón. Bueno, esta es la definición de Pinrel. A mí lo que me interesa sobre todo es que esto viene del calor y esto es una marca lexicográfica que pone la Academia porque estudian y esto es valiosísimo y hay que agradecerlo porque esto se trata también de agradecer y de dar las gracias a, en este caso, a la Real Academia y a toda la gente que históricamente desde el siglo XVIII, si no recuerdo mal, han trabajado en este tipo de obra colectiva que es el diccionario de la Academia, que esto no son los académicos de ahora solamente. Aquí ha habido un esfuerzo, digamos, intelectual histórico y luego, por lo tanto, yo entiendo que esto es un patrimonio de todos. No puede ser el jardín vallado, el juguete, el escatergoris de los cuatro que lo explotan comercialmente ahora. Esto es mi opinión. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Que las marcas lexicográficas nos permiten hacer cosas muy chulas con las palabras, como, por ejemplo, yo me quiero bajar todas las palabras del caló, que proceden del caló. Todas las palabras, por ejemplo, que proceden de este idioma gitano. ¿Por qué? Pues porque me da la gana, porque quiero saberlo, porque a mí me gusta. La palabra currar me parece que viene de ahí, o la palabra curro, la palabra pinrela, y otras muchas que vienen de esta jerga. Y lo quiero saber. ¿Por qué? Porque me apetece, porque quiero tener ese conocimiento y quiero poder saberlo. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque no me dan los datos. Solo me dan un acceso limitado al diccionario, que es el acceso estándar. A través de una aplicación que hace la academia o a través de esta aplicación móvil. Venga, voy a avanzar un poquito más deprisa. Y vamos a llegar a la parte que me parece más ignominiosa, que es cuando viene a la academia y dice, actualización del diccionario en la versión 23.5. Y dice, estas son, y aquí tengo la nota de prensa que hace la academia, estas son todas las novedades del diccionario. Lo acabamos de actualizar, 16 páginas con todas las palabras. Pero fíjate lo que hace la academia, es una cosa que me parece insultante. Yo qué sé, agregan la palabra manguerazo. ¿Vale? Y qué pasa, que este documento, si yo copio, copio una palabra cualquiera, una definición, voy aquí a copiar. Y ahora no sé si veis la barra de direcciones. Voy a pegar ahí, ¿de acuerdo? Voy a dar aquí. A pegar, control V, pegar. ¿De acuerdo? ¿Veis lo que pega? Vale, pues esto no es castellano. ¿Qué pasa? Que han ofuscado, han complicado, artificialmente, se han esforzado en que nadie pueda copiar y pegar. De aquí, no vaya a ser que nadie le robe las palabras. Esto es una estupidez. Es una estupidez en varios planos. Es una estupidez multidimensional que hace la Real Academia Española. Y lo vamos a decir así, no venimos aquí a hacer amigos. Venimos aquí a intentar mover las cosas. Con todo el cariño y al mismo tiempo que tenemos la obligación también de celebrar las cosas fabulosas que hace la Academia. No tengo tiempo ahora de aplaudirlas. Vale, vamos a ir al grano. Bueno, en Twitter las pongo en ocasiones. Bien, ¿qué pasa? Que tienen este concepto de entender Internet como una especie de, bueno, pues de lo que no es. Es para ellos, pues parece ser que esto es como una cosa donde publicar cosas, pero luego no publicarlas. Porque lo publicas, pero luego no lo quieres publicar. Es una especie de contrasentido que se tienen que hacer mirar. Si yo cojo este documento y lo paso por un OCR, un reconocimiento óptico de caracteres, pues ya está. Ya lo tengo todo. No me hace falta nada más. ¿De acuerdo? Bien, bueno, voy rápido. Euskal Tendía. Esto es la Real Academia de la Lengua Vasca. Yo no soy vasco, no hablo euskera, pero me parece muy interesante lo que hacen las reales academias. Yo tampoco soy ningún lingüista, pero me aproximo y observo y digo, ojo, esto es súper interesante. La Real Academia de la Lengua Vasca publica un montón de contenidos con licencias abiertas. Creative Commons, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Está en euskera, ¿de acuerdo? Es lo que tiene la lengua vasca, que está en vasco. En fin, ¿qué es lo que pasa? Que te dice, mira, mientras sea con finalidades no comerciales y tú compartas la labor que hagas, lo que construyas sobre nuestros documentos con esta misma licencia abierta, pues haz lo que quieras. Esto es maravilloso y es como tiene que ser. Entonces yo llego aquí y digo, bueno, la Academia Vasca, al igual que la Academia Española, tiene varios diccionarios, diccionarios enciclopédicos, diccionario normativo, bueno, un montón de cosas. Yo busco aquí, venga, aquelarri, que es una palabra que todos conocemos, ¿no? Y la doy aquí a buscar y todos estos contenidos que yo puedo aquí encontrar son, como digo, licencias abiertas, ¿no? Y yo lo puedo reutilizar. Puedo hacer cosas con ello, ¿de acuerdo? Puedo hacerme yo mi propio diccionario. Puedo hacer una aplicación que me permita navegar desde el teléfono móvil o desde la línea de comandos. Aquí habrá muchos técnicos escuchando desde la línea de comandos a hacer consultas al diccionario. Yo me paso la vida todos los días consultando palabras y definiciones en el diccionario de mi lengua, que es la lengua española. Y me sucede que se me queda corto el diccionario. No los contenidos, sino la aplicación móvil que la Academia me da, ¿vale? Se me queda corta y es limitada en muchos aspectos. Y me gustaría poder hacer yo mejoras, pero no puedo yo, que alguien las hubiera hecho, pero no se puede, pero no, te dejan. A pesar de los 500.000 pavos de financiación que acaba de recibir la Academia, precisamente para promover el uso del idioma. Bueno, esto es un contrasentido. Esta gente se lo tiene que hacer mirar, lo digo con una sonrisa. ¿Quién se lo tiene que hacer mirar también? Pues los políticos que hacen las leyes. Porque esto es la Ley General de Tributos. Artículo 95 bis. Publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias. Básicamente, la lista de grandes morosos. Todos sabemos que la lista de grandes morosos se publica, ¿vale? Entonces sabemos quiénes son las empresas y los particulares que más deben a la agencia tributaria. Ojo, esto no tiene por qué ser necesariamente un fraude. Y muchas veces no lo es. Bueno, pues a una empresa le puede ir mal. A una persona le puede ir fatal. En fin, bueno, sean las razones que sean. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el real, perdón, el boletín oficial del Estado, tenemos aquí. Y tenemos, ¿cuál es el concepto de publicidad que entiende esta gente? Es un concepto muy extraño. La gente que llevamos toda la vida en Internet y con estas ideas del software libre, de conocimiento abierto, que son las ideas esenciales sobre las que se construye la World Wide Web, las tres W, ¿no? En el CERN, en los años 80, en Suiza, en todo el mundo. Bueno, pues esto nos choca, ¿no? Y dice, oye, la publicación... Ah, se publica. Pon aquí la publicación. Se efectuará por medios electrónicos. Venga, bien, te lo compro. Debiendo adaptarse a las medidas necesarias para impedir la indexación por parte de los buscadores de Internet. Uy, entonces, ¿esto cómo se come? O sea, ¿lo publicas en Internet, pero los buscadores no lo pueden indexar? Aquí tenemos dos pulsiones, entonces, que son contradictorias. Una es publica algo en Internet y otra es intenta que Google no lo encuentre. Pues ellos van a estar con todos sus ingenieros intentando encontrarlo. Y tú vas a estar intentando con el boletín que no lo encuentren. Evidentemente, hay mecanismos para hacer que las cosas no se indexen por parte de los buscadores. Pero esto es estúpido. Lo vamos a ver ahora. Y además te dicen que los listados, con esta publicidad que se hace de los grandes deudores, a los tres meses desaparecen. Pues estos tres meses se acaban de cumplir ahora. Bien, yo tengo aquí la página del Internet Archive. Ya sabéis, esta especie de organización sin ánimo de lucro que recopila todo lo que se publica en Internet o intentan recopilar todo lo que se publica en la web. Y tengo aquí la foto, la instantánea, que hicieron en junio. No veo ahora, esto es en mes de julio. Disculpad. A comienzos del verano hacen esta instantánea de esta página que es la publicación del listado. Y observáis que aquí hay un enlace para bajarme un PDF de 32 megas. Pero esta es la versión que tiene el Internet Archive, la fotografía que tomo en el mes de julio. Si yo ahora me voy a la página actual, cargada ahora, en octubre, veo que los ocho errores, o mejor dicho, las ocho diferencias. Bueno, falta el PDF. Lo han quitado, lo acaban de quitar hace unos días porque se han cumplido tres meses. Luego es esta publicación en Internet que es una publicación un poco desredinger, ¿no? Porque dice, oye, sí, lo publicamos, es abierto a la lista de grandes dudores. Eso sí, que no lo pillen los buscadores y a los tres meses lo quitamos. Pero esto es absurdo porque luego yo llego aquí y resulta que alguien ya lo descargó, un periodista, un medio y lo ha hecho una copia. Luego yo ya lo tengo. Es más, luego el buscador, en este caso Google o lo que sea, da igual el buscador que sea, lo ha indexado. No ha indexado el de la agencia tributaria porque la agencia tributaria se ha cuidado de que nos indexe. Pero se ha indexado la copia que algún medio de comunicación hizo. Pero vamos a más, y es que los medios de comunicación, yo pongo aquí esto de neutral, pero todos los medios estatales han trabajado esta lista y han hecho un buscador. De tal modo que yo tengo aquí la lista y encima puedo hacer búsquedas. Porque cuando la agencia tributaria publica, no te publican el listado en formato reutilizable, lo que te hacen es lo imprimen, ¿de acuerdo? Lo imprimen, colega, alucina, lo escanean y a eso lo llaman publicación electrónica. Es decir, un PDF escaneado. Esta gente tiene un conflicto, no entienden el medio en el que están. La Real Academia no entiende en qué medio está. O sea, hacen una utilización absolutamente... Se están dejando lo mejor de internet sin aprovechar y nos lo están sustrayendo. Y la agencia tributaria está haciendo algo parecido, que además no sirve de nada. Porque los medios rápidamente pasan esto por un OCR y sigue aquí publicado, en este caso Neutral, el buscador, y yo busco aquí cualquier cosa. Busco, no sé, busco García, supongo. Pues aquí están los Garcías que deben dinero. Aunque la agencia tributaria haya puesto todas las trabas posibles para publicar eso con trampa, y aunque la agencia tributaria hace unos días acaba de quitar la fuente original del dato. Luego, aquí hay como una cosa que no se entiende. Yo creo que nadie puede entender esta forma parcial al de publicar las cosas. Bueno, vamos a avanzar, porque es que si no se me echa el tiempo encima. Muchas cosas quiero contaros. Y son, bueno, pues ejemplos que yo me voy encontrando en mi día a día y que doy la turra con ellos porque intento de esta manera, pues creo que si podemos evangelizar e intentar que, no sé, pues que estas visiones anquilosadas, viejas, naftalínicas, que digo yo, que parece que esto es como que huele a naftalinas, rancio, pues que deje de darse, ¿no? Por lo menos, no sé, que se haga una utilización natural de lo que es el canal de internet. O sea, si quieres estar, está. Y si no quieres estar, no estés. Pero no estés con trampas, que es lo que parece que pasa constantemente, en especial con los datos públicos. Bueno, quiero poner un ejemplo también, que esto puede ser muy interesante para un proyecto como Wikimedia y sus, bueno, como una plataforma como Wikidata y sus proyectos satélites, ¿no? Esto es una cosa que es muy guapa y es el catálogo del cine español. Y es un montón de pelis. Resulta que los cines, cuando van a emitir una peli en las pantallas, pues tienen que, antes tiene que estar la peli calificada por el Ministerio de Cultura y Deportes. Es decir, el Ministerio, alguien tiene que verse la peli y tiene que decir, esto es para mayores de 18, para mayores de 14 años, o para todos los públicos, o lo que sea, ¿no? Entonces, tienen un catálogo muy guapo. Entonces, yo vengo aquí y busco, no sé, Obava, que es una peli, ¿vale? Pues esta, una película basada en un libro, en una novela de Bernardo Achaga, ¿no? Que, bueno, pues hicieron una peli y aquí están todos los datos de la película. Viene la sinopsis, viene la ficha artística, vienen todos los actores. Esto es muy interesante, por ejemplo, para los que estéis en Wikidata o para Wikipedia, por ejemplo. Oye, sácame todas las películas de, yo qué sé, donde sale Juan Diego Boto. O poder tener una fuente autoritativa que te diga, mira, en esta película sale Eduard Fernández, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo dice el Ministerio de Cultura, ojo, no lo dice nadie, ningún, no lo dice Jaime, no lo dice nadie de Poca Monta, lo dice el Ministerio. Esto es una fuente oficial, ¿no? Ojo, con sus posibles errores que puede tener, ¿cómo no? Entonces, bueno, aquí está toda la información, ¿vale? Incluso en algunos casos te publican la taquilla, lo que ha facturado la película, las fechas. Y esto es una fuente muy interesante. ¿Cuál es el problema? Que no se publica. O sea, tienes un buscador y yo puedo hacer la búsqueda, pero realmente no puedo descargarme toda la base de datos. Hice un experimento hace unos meses, me lo bajé de todo. Además, compartí con mis patronos en la actividad que hago yo, un poco en intentar visibilizar estas cosas y un poco como a título de compartir, ¿no? Le dije, mira, esto se puede descargar y se puede descargar así. ¿Cómo puedes bajarte toda la base de datos? Bueno, el ICA lo que hizo fue coger y quitar la base de datos. Quitaron la base de datos, luego la han vuelto a poner, ¿eh? Hay otras que me las he descargado, bases de datos absolutamente públicas, que estas son películas, ¿de acuerdo? Y te las quitan, voy, me las bajo, digo cómo lo he encontrado, cuál es el truco para bajárselo, porque ellos no te dejan. Y lo que hace el Ministerio, sea el de Hacienda, que me lo ha hecho dos veces, o en este caso el de Cultura, es que te lo quitan, ¿no? Y ojo, una cosa. Hay que ver aquí que son datos personales, no hay ninguno, pero hay que ver qué datos se pueden reutilizar y cuáles no, ¿de acuerdo? Podemos reutilizar que en esta película el papel de... o que sale Pilar López de Ayala, pues no parece esto nada protegido por los derechos de autor, ¿verdad? Y el Ministerio tiene un aviso legal. ¿Podemos reutilizar la portada, el póster, la carátula de la película? Bueno, pues quizás esto, ¿no? Quizás esto tiene derechos, pues vamos a respetarlo, ¿no? Bien, pero es tan sencillo como delimitar eso. Bueno, ¿qué más? No sé cómo voy de tiempo. Venga, vamos a hablar de un experimento mío personal, que esto lo hice un poco a título de experimento, quería saber si era posible hacerlo. Y también, ¿por qué no? Es una provocación. Es una provocación en positivo a una administración pública. Y yo creo que aquí no se supo entender, no se quiso entender, o bueno, faltó la visión, o faltó... No sé lo que faltó. Lo voy a contar a continuación. Bueno, yo vivo en Santander y ¿qué es lo que pasa? Que hay un archivo municipal fotográfico histórico, un archivo de fotografías históricas de la ciudad, que han sido tomadas por fotógrafos a lo largo de los últimos... Bueno, pues desde que existe la fotografía, como quien dice. Fotografías del último siglo, vamos, básicamente. Y esto tiene un valor histórico importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo explota la administración pública? Pues te hacen un portal cutre. Un portal cutre donde haces cuatro búsquedas y acabas harto ya, acabas cansado. Yo hice esto de Retro Santander, que lo que hice fue encontrar la manera de construir un buscador nuevo, diferente, sobre esa misma base de datos pública, ojo, sin descargármela, porque el Ayuntamiento de Santander lo tenía impedido, no técnicamente, porque técnicamente podía hacerlo, pero tenían el famoso este copia-pega que te ponen de todos los derechos reservados. Entonces, al final, yo, pues lo tengo que cumplir. Yo no puedo redifundir esos contenidos, a pesar de que son municipales y se funden un montón de pasta en digitalizarlos, en comprarlos, en adquirirlos, y sin dinero público. Y ellos los ponen en internet. ¿Qué pasa? Que la administración te hace un portal cutre, puede venir un ciudadano, ¿por qué no? Puede venir un colectivo de gente y hacer un portal mejor que el que hace la administración. No es difícil, realmente. ¿Vale? ¿Pero qué ha sucedido en este caso? Que el Ayuntamiento de Santander retira el archivo fotográfico. ¿De acuerdo? Pues, ¿por qué? Pues por lo que sea, igual no voy a entrar en ello. Retiran el archivo fotográfico y nos quedamos todos sin ello. ¿Vale? ¿Qué es lo que hice yo? Además de coger, con toda humildad, pero esto simplemente es un experimento, es proponer ideas, pero proponer ideas también a la administración pública. A alguien se le ocurrió en el Ayuntamiento de Santander que con ese archivo fotográfico puedes pasarlo por estos algoritmos de visión artificial para encontrar artificialmente objetos que las máquinas detectan y las personas no damos abasto en etiquetar. ¿A alguien se le ocurrió? Pues no se le ocurrió posiblemente a nadie. Y a mí se me ocurrió, pues como se le podía haber ocurrido a cualquiera y pasé todo ese archivo fotográfico por estos algoritmos de visión artificial. Entonces, eso permite hacer cosas que en el portal oficial del Ayuntamiento no se pueden hacer y que benefician a la ciudadanía y benefician al mismo Ayuntamiento y benefician a los investigadores y benefician a los universitarios y benefician a la propia gente que está en el centro de documentación de la imagen de Santander. Sácame todas las imágenes que tengan perros. Eso no lo puede hacer nadie en el Ayuntamiento porque no tienen los datos, no tienen esos metadatos. Pero yo los hice y los he contribuido y los he puesto en un repositorio de GitHub. ¿Por qué no lo utilizan? ¿Por qué no se apalancan en ello? ¿Por qué no juntan los datos oficiales que reutilizan con datos, o sea, perdón, que procesan y trabajan con fondos públicos? Y eso lo agradecemos, lo aplaudimos y al mismo tiempo la ciudadanía. Hacemos cosas y lo contribuimos también y así ganamos todos. Bueno, esto en mi ciudad no se entendió. El Ayuntamiento retiró las fotografías de este experimento que yo llamé Retro Santander y entonces como yo soy muy testarudo y llevo muy mal lo de resignarme y menos con estas cosas de la Administración Pública que no pienso parar, no pienso tirar la toalla, ¿vale? Porque a cada palo que pongan en la rueda de la bicicleta, pues más energía que consigo para andar intentando encontrar los huecos para colarme en estas bases de datos, pues al final me lo llevé a Guipúzcoa, un sitio donde fue una sorpresa que entienden positivamente y lo vamos a aplaudir. Esta gente de Guipúzcoa, el Departamento de Cultura, publican las bases de datos fotográficas con licencias Creative Commons, con licencias abiertas. Entonces, yo pude coger y aplicar sobre la base de datos de Guipúzcoa, el archivo fotográfico de Guipúzcoa, pues este buscador que hice yo, que tampoco es nada del otro mundo, que tarde 10 días en hacerlo, 15 o lo que sea, y que me permite explorar. Yo llego aquí y busco, yo qué sé, pues me lo voy a inventar, voy a buscar fiestas, bueno, esto es Guipúzcoa, iba a buscarlo en el euskera, pero bueno, voy a buscar fiestas y me salen todas las fotos que tratan de fiestas y entonces lo que hace la inteligencia artificial, los algoritmos en este caso es, identifican objetos dentro de la fotografía y esto no lo tiene la diputación de Guipúzcoa, lo podrían tener, pero tampoco les vamos a pedir que hagan absolutamente todo. Yo lo que pido es publicar los datos para que podamos utilizar la ciudadanía y por supuesto la gente como vosotros, que es que sois la punta de lanzas, a la gente de la fundación Wikimedia, a la gente de la comunidad que estés haciendo cosas con datos con esta filosofía abierta y tenemos que evangelizar a la gente de la administración pública para que vean el valor que tiene sus datos, que son nuestros datos, y las cosas que se pueden hacer con ellos. Bueno, insisto, en este caso es que es un ejemplo, un experimento, una provocación, pues las etiquetas automáticas identificadas por los algoritmos de visión artificial, pues aquí encuentran humanos, encuentran un transporte, encuentran que hay un animal, no sé dónde exactamente, pues por aquí, ah, porque esto lo ha confundido con un pájaro, ¿de acuerdo? Vale, la visión artificial también tiene problemas. Voy a poner otro ejemplo, ¿vale? rápido y pasamos a otro tema, ¿vale? Pues yo qué sé, esto, esta fotografía de aquí, sea lo que fuere, ¿no? Pues me dice, arriba lo veis, ¿no? Esto dice, esto es un varón de entre 6 y 12 años, ¿no? Y esto es una persona, ¿no? Bueno, pues esto es muy interesante, ¿no? Y se puede hacer muchas más cosas, georeferenciar las fotografías, por ejemplo, cosas que la administración no hace y no va a hacer, y además me atrevería a decir, y no puede hacer, ¿vale? Bueno, yo creo que voy a ir acabando, porque es que tenemos que hacer un diálogo, me gustaría hacer un coloquio, me gustaría aprender un montón de cosas, tengo aquí cosas para parar un tren en mi chuleta, ¿no? Pues no sé, listas electorales, ¿no? Tengo un repositorio que publiqué hace un tiempo con una forma, digamos, de interpretar, un intérprete de las listas electorales. Esto es interesante para, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? O sea, yo no lo sabía, esto es una anécdota, como otras cualquiera, pero Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, todo el mundo lo tiene, digamos, conectado, lo tiene históricamente, bueno, pues una persona como, que, bueno, un político cántabro, ¿no? De Cantabria. Miguel Ángel Revilla se presentó en listas electorales del País Vasco hace muchos años por una cuestión de, en estos años complejos, terribles, ¿no? Se presentó por una cuestión de solidaridad, ¿no? Una cosa como testimonial, pero lo hizo, entonces yo lo encontré y me chocaba, ¿no? Pues esto es una anécdota, pero sí, es un poco un ejemplo también de cómo podemos utilizar datos públicos, en este caso las listas electorales, para completar la biografía de personas en Wikipedia, en Wikidata, donde sea, con anécdotas o con hechos relevantes y además con la fea ciencia, con la, digamos, certidumbre que da un poco la oficialidad, que da el hecho de que son fuentes públicas, con sus posibles errores, ¿eh? ¿Cómo no? Y yo aquí, bueno, tenía un montón de preguntas que he ido un poco pensando y algunas me ha pasado Menchu también, no voy a ocultarlo, que ella me hacía, ¿no? Y las dejo un poco para el debate, ¿no? Pues oye, ¿qué logra la administración pública publicando los datos? ¿Qué logra la comunidad? ¿Qué más? ¿En qué están quedando los proyectos institucionales de datos abiertos? Que yo he participado en ellos desde el 2007, que empecé a trabajar reutilizando los datos de las estaciones de servicio, los precios de los carburantes, ya había una corriente de publicación de datos abiertos en el proyecto Aporta, la secretaría de Estado de, no me acuerdo, una secretaría de Estado que había en el Ministerio de Industria en aquel momento, yo fui allí, fui a hablar lo que hacía y tal, y a todo el mundo le gustaba mucho y tal, pero no hemos avanzado mucho, han pasado 15 años pero no se han movido mucho las cosas, parece. ¿Y quién está haciendo bien las cosas? Porque yo creo que hay que aplaudir, hay que dar las gracias y hay que celebrar la gente que está dentro de las administraciones públicas, no me cansaré de repetirlo, la gente que tiene una visión nueva, abierta, cooperativa de las cosas, que entiende que los datos públicos pertenecen a la sociedad, que los financia, que entiende que el medio de Internet como lo que es y no como una, bueno, pues no como lo entiende la Real Academia Española con sus señores mayores y sus señoras mayores que estarán ahí pues pensando que Internet es un sitio donde, ojo, que nos pueden robar las definiciones de las palabras, pues igual resulta que es todo lo contrario, o que igual si se publicaran en abierto, pues la Real Academia tendría un prestigio todavía mayor, ¿no? En fin, yo os voy a proponer una cosa porque me conozco, son las siete y media, si sigo hablando me como el tiempo del debate y me parece mucho más interesante que lo hagamos como se dice en mi profesión full duplex, que es como en las dos direcciones que es que ahora yo me callo, ¿vale? Y no sé, pues Rubén me puedes leer o Menchu si queréis me leéis un poco las preguntas del chat que no las he visto o hablamos como queráis, estamos en vuestra casa, vosotros me mandáis. ¿Hola? Sí, a ver, pues vamos al chat que tenemos. Bueno, Ismael, había escrito varias cosas, no sé si Ismael quieres directamente... Bueno, sí, quería aprovechar porque yo soy uno de los de la academia precisamente, es un debate para una tarde entera solamente hablar de lo que se puede hacer, lo que hacen bien, lo que hacen mal. Me voy a quedar con una frase, yo tuve la oportunidad hace muchísimos años de visitar a la gente de lingüística computacional que trabajaba allí en la RAE en aquel momento, que eran, creo que de la Autónoma de Madrid y era algo espectacular porque era una gente que había pillado una SAN y le habían puesto Linux porque no podían compilar en memoria una base de datos tan grande que tenían en Solaris, o sea, fijaos el nivel de cosas que se hacía en informática y trabajaban con PER como con cualquier otra cosa y tenían el libro de dos books encima de la mesa que se me saltaron las lágrimas, estoy hablando de año 2007 o por ahí, ¿no? Entonces quiero decir que fíjate cosas que no sabemos, pero una frase que me marcó muchísimo y es, claro, me lo dijeron en confianza en la academia, hay quien dice que lo que faltan es muchos filólogos y lo que sobran son muchos poetas. Eso, por un lado, pero no es exactamente, no toca realmente, creo yo, lo que nos trae a colación, que ahí también entran, bueno, entran muchas cosas, cuestiones de que si de prestigio, incluso podemos hablar hasta de, no quiero decir imperialismo cultural, pero un poco hay, también de financiación de la institución, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, es verdad que para muchos siempre hemos tenido una, hay como si, una, ahí no me sale la palabra, una disonancia cognitiva con lo que se puede hacer y lo que se ha estado haciendo. y bueno, voy a dejarlo porque de verdad que lo que es un, es para un debate completamente aparte e interesantísimo. Sobre la reflexión esta de qué ocurre con las administraciones públicas en todos estos años, pues yo también la viví un poquito de, bueno, un poquito de refilón, porque yo vivía en Madrid y trabajaba en consultoría en aquella época cuando proyectos aportes y todo aquello y es verdad que, que se han hecho unos cambios muy grandes y en otro aspecto seguimos todos como estaba. Una de las cosas que más me molestaron en su momento y que todavía no consigo que cambien del todo es la, una conciencia que hay en la administración pública de, yo no voy a publicar esto para que alguien, para que llegue a una empresa y gane dinero. Eso es un, desde mi punto de vista, un exceso de celo muy bien intencionado, pero que no comprende la altura de las circunstancias y que está impidiendo crear los efectos de red que ya todos más o menos somos conscientes. Todos los que estamos aquí es porque tenemos claro, más o menos conscientemente de los efectos de red de la sociedad de la información y de compartir el conocimiento. Y, y eso es a lo que, a lo que lleva que se, a veces se hayan publicado proyectos de software con licencias restrictivas o se publica incluso datos con gratis como, o contenidos gratis como, no comercial. Y, y ya por concluir un poquito esta participación, decir que traigo, yo os traigo unas buenas noticias y que, pero que también han tomado muchísimo año de trabajo. Precisamente, en la jornada Wikimedia España, a las que estás invitadísimo, Jaime, que van a ser aquí en Almería en noviembre, el 11 de noviembre, tenemos uno de los invitados del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la Junta Andalucía. Esta gente, pues tiene, bueno, tiene muchísimos defectos, pero hace unos trabajos súper chulos y llevamos los de Wikimedia dándoles la paliza desde, no sé si desde 2007. Y la buena noticia es que algo no ha aprendido. Es verdad que todavía no han conseguido republicar, tienen unos acervos fotográficos inmenso, no sé, decenas de miles de fotografía, etcétera, etcétera, que están publicadas como gratis, como non-commercial, pero ya después de todos estos años ya nos consta que la transformación mental sí la han hecho. Otra cosa es los tiempos de ejecución para hacer efectivos los cambios que están también en función de los presupuestos con que financian los proyectos con los que ellos actúan. Y claro, todo esto en lentece, en lentece, en lentece, pero por lo menos ahí yo sí doy fe de que el cambio mental por fin ya está hecho, se han dado algunos casos en los que he tenido yo la oportunidad de participar este año y de los que hablaremos también en la jornada. Si queréis saber más pues tenéis que venir a Almería el día 11, 12 y 13. Y eso es lo que hay que decir por ahora. Genial. Ismael, qué bien, tenía ganas de conocerte y de escucharte porque te leí algunas cosas muy guapas en Twitter y fuera de Twitter también. Bueno, dicho esto, el tema Real Academia, bueno, yo no voy a entrar, tampoco lo conozco, me gustaría conocerlo, tiene muchísimo valor, muchas cosas que hacen, por lo que veo, me parece tremendo, pero luego está otro tipo de visiones como muy antiguas, ¿no? Yo creo que los tiros van por la parte de la financiación, me da la sensación por lo que percibo. Administraciones públicas, esto que contabas de que charlando con gente como que a veces parece que hay esa sensación de oye, no vamos a publicar estos datos públicos, no vaya a ser que alguien gane dinero, bueno, falta la segunda derivada, no vaya a ser que alguien monte una empresa con eso, contracte gente y luego pues y venda un servicio, ¿no? Y cree empleo y al final, pues eso, ¿hacia dónde va la quinta parte del impuesto del valor añadido, ¿no? De ese servicio que financia pues la administración pública, el veintitantos, el treinta, lo que sea, del impuesto de sociedades, de estos negocios que se podrían crear en torno a esta economía que llaman infomediaria, De la reutilización de datos del sector público, bueno, todo esto ahí, estos informes, un tostón que publica el observatorio, hay observatorios para todo, pero bueno, está cuantificado todo eso, ¿no? Entonces yo quiero pensar que ese tipo de visiones dentro de la administración pública pues están en extinción, pero es verdad que a veces no lo parece, ¿eh? Chavales, hablan más que no puedo ser yo, que yo sé que me siento con Jaime y empezamos y no paramos, pero también están los demás preguntas cosicas. Aquí repasando el chat, por ejemplo, hay un comentario de Juan Pablo que señalaba que respetaba tu opinión y que quisiera aportar que público no es sinónimo de gratuito. No sé si si está oyendo Juan Pablo si quiere intervenir y exponer o desarrollar un poco más ese comentario pues vamos a ir adelante. Sí, 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 si se anima Juan Pablo, genial y si no, pues totalmente de acuerdo. Público no significa lo mismo que gratuito. No hay problema en pagar por las cosas, pero tiene que ser un modelo de pago razonable, ¿no? A mí me gustaría poder acceder a los datos mercantiles de forma masiva. Lo calculé, tenía que desembolsar más de un millón de euros para hacerlo. Son datos públicos pero no son gratuitos. Eso es un modelo que es insostenible, o sea, es un modelo que no permite más que a un oligopolio de pequeñas compañías explotar esos datos. Luego eso genera también ahí contubernios, vamos a decirlo así, ¿no? Pagar por los datos, ningún problema. Hombre, vamos a ver, no vamos a pagar dos veces también por los datos, ¿no? Hay cosas que si quieres que realmente tengan difusión, pues, tiene que tener un coste simbólico, ¿no? La ley de reutilización del sector público también habla de los costes que tienen que ser costes como mínimo, perdón, como máximo marginales, es decir, los costes que la administración aplique, los precios que aplique, nunca pueden, dice la ley, superar los costes de producción, de mantenimiento y de difusión de esa información, ¿no? Y esto muchas veces tiende a cero. ¿Qué iba a decir yo también de todo esto? Las sentencias de los tribunales de justicia son documentos públicos y se venden, yo he escrito un artículo hace poco sobre esto después de investigarlo y sí, son datos públicos que deberían de publicarse, que en teoría son públicos, pero que en la práctica tienes que suscribir un acuerdo de licencia y comprarlos. Es muy controvertido este tema porque parece que en este caso podría ser que los precios que se están aplicando no satisfagan esto que explicaba antes, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso porque es también un tema largo y tenso, pero sí, público y gratuito no es lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con ese comentario, sí. Hay que financiar las cosas, un anexo también, es que muy breve, pero perdónate, es el tema de la Real Academia, o sea, tiene que estar bien financiada, excelentemente financiada para poder hacer cosas. O sea, yo creo que muchos de los miedos que hay es precisamente por eso, oye, si cogemos el tesoro del diccionario y lo regalamos, van a pensar, si lo regalamos, pues entonces nos vaciamos de valor y entonces cómo nos financiamos de aquí en adelante, ¿no? Yo supongo que eso será mejor o peor expresado uno de los temores que existen. Entonces, no podemos en 2022 proporcionar mecanismos de financiación, ¿cómo funciona la Wikimedia, Wikipedia, ¿cómo se financia Wikipedia? Y no creo que sea tampoco algo que no sea repetible o que no sea extensible a otro tipo de organizaciones. Creo que hay otros modelos de financiación, ¿no? Más allá del coger el diccionario, imprimirlo, poner unas tapas duras y venderlo, que es lo que han hecho en las librerías durante décadas. Hay aquí otro comentario de Akira que dice que interesa conocer las posibilidades de tratamiento de los datos en el Poder Judicial, que quería haber leído algo sobre una primera aproximación a los datos del CENDOF. Intento ver las posibilidades de hacer un trabajo serio sobre las demandas presentadas a bancos. Sé que el CID de la entidad es una variable clave y eso que en tus seguimientos de contratación pública ha dado problemas, creo que aquí ha dado problemas, creo que aquí estará. Ok. Esto he escrito un artículo elaborado sobre todo esto porque lo estuve investigando, me llamó la atención y luego lo retweetaré entonces en mi Twitter para que quien lo haya preguntado pues tenga si quiere acceso. Hay una empresa también, una empresa gallega que se han metido en este tema a pelearlo y les está costando muchísimo esfuerzo y dinero pelearlo porque están pleiteando contra la Agencia de Protección de Datos que por cierto en última instancia les ha dado la razón y contra el Consejo General del Poder Judicial porque les han demandado me parece que les han demandado incluso dos veces por reclamar o por acceder a los datos de las sentencias de los tribunales y han ganado en una instancia y ahora están a ver si ganan en la segunda. Una empresa gallega se llama Emérita Legal. Luego también me gustaría publicar el enlace porque han hecho ellos también un trabajo divulgativo de qué es lo que está pasando básicamente las sentencias de los tribunales contienen datos personales esos datos personales es necesario sustraerlos quitarlos de las sentencias antes de publicarlos y eso es una labor informática compleja ¿cómo se hace eso? el Consejo General del Poder Judicial licita un contrato no sé si son dos millones o tres millones de euros al año o cada dos años no me acuerdo pero bueno lo han contratado varias veces a una compañía vasca que lo que hace es informáticamente esos documentos para quitar los datos personales perfecto eso se financia con dinero público al mismo tiempo lo que hace el Consejo General del Poder Judicial es vender las sentencias ingresan más o menos un millón de euros al año por esa comercialización de las sentencias entonces al final tenemos que es un millón de euros lo que cuesta ahora mismo mantener cautivo todo ese mercado que podría haber de tratamiento de datos no personales porque ya están anonimizadas las sentencias pero se podría hacer un montón de cosas de Big Data etcétera y de mera indexación en el Reino Unido yo lo he estado viendo yo en el Reino Unido he estado tratando sentencias que ellos ni las anonimizan o sea las publican abierto y eso sí si las tratas tienes que suscribir un acuerdo de licencia con ellos y lo tienes que pedir bueno en fin esto es un tema también denso se presta también a diferentes visiones porque hay cosas de la administración pública que no se entienden que no se explican y que no tienen ni pies ni cabeza y aquí hay un punto de vista que es el de ellos el del Consejo General del Poder Judicial del CENDOG que desde su óptica sí que tiene un cierto sentido pero que yo creo que es una óptica también presidida pues por una visión antigua de las cosas ¿no? hay otra pregunta aquí de Juan Camilo Escobar que pregunta ¿cómo un ciudadano de un país de América Latina puede solicitar acceso a datos públicos de la Comisión Europea? Me temo que no lo sé yo es que nunca he pedido datos porque me niego a hacerlo o sea sé que existen unos itinerarios para un ciudadano español en este caso para pedir datos a la administración pública española sé que existe un itinerario y acabas en el Consejo General de Transparencia o algo así si no te los dan sé que es un itinerario incierto burocrático administrativo donde tienes que esperar meses y tal yo no tengo paciencia para eso o sea no lo tengo disculpad pero yo no y un ciudadano de América Latina a la Comisión Europea supongo que hay bueno supongo que no existe un portal de datos abiertos al igual que existe y es una cosa también de aplauso datos.gov.es que tiene datasets muy mejorables y que algunos tienen algunos conjuntos de datos también que son que están obsoletos y que se han quedado ahí muertos de asco pero bueno la iniciativa es muy es encomiable está bien también es una iniciativa que va un poco en la línea de lo que va otros países europeos y también en Estados Unidos datos.gov.es el portal de Open Data vamos del Estado y yo sé también respondiendo a la pregunta que eso existe a nivel europeo hay un portal de datos que no recuerdo ahora mismo cómo se llama pero lo he estado utilizando y es una especie de agregador de agregadores también que agrega los datos de los diferentes estados es un recurso muy interesante y un ciudadano de cualquier parte del mundo entiendo que lo puede utilizar si quiere consultar algún dato en particular no sé exactamente intentaré a ver de qué organismo público es competencia ese dato en particular que le interesa y contactar con ese organismo pero yo me pongo malo es que cada vez que tengo que consultar con una administración acabo mal o sea acabo muy quemado y esperando un mes no te responden los correos el Ministerio de Justicia ha escrito escrito X veces nunca te contestan yo no sé si es que pierden los correos o directamente los tiran o no sé bueno no sé mi experiencia con la Dirección General de Seguros por ejemplo también hace tiempo preguntando una cosa no te contestan al final lo que hago siempre es cojo y pregunto al organismo pasan 10 días 15 no me responden entonces lo que hago es cojo respondo al organismo y pongo en copia a todos desde el ministro hacia abajo o sea el ministro director general o sea perdón ministro secretario de Estado vicesecretario de Estado director general o sea voy poniendo en copia a todos y entonces rápidamente ya te contestan vale más por temor supongo que por otra cosa es una cosa también muy triste tener que hacer esto pero no sé es que yo creo también que es que no tenemos que andar pidiendo los datos públicos tendrían que estar publicados ya un poco en la línea de eso comenta Ismael que hace más de un año que pidió el listado de de Aeródromos de España a Datos.gov y que sigue esperando todavía ¿por qué? pues porque datos.gov.es lo que tiene subcontratado el CAO el centro este de atención al usuario y entonces pues eso será Indra o Yecisa o una de estas compañías y tal que lo que hacen es responder a las cosas más triviales y a las cosas más complejas pues remitírselas a la administración de turno la administración de turno responderá con lo que responda y muchas veces será un copia-pega o sea esto yo lo he vivido también o sea que te llegan respuestas no que haya hecho yo pero a mí me escriben periodistas que me dicen yo he hecho esta consulta al Consejo General de Transparencia y me responden esto tú lo entiendes porque yo no lo entiendo y yo claro lo leo 40 veces y al final dices mira lo único que se me ocurre es que han hecho un copia-pega de otro documento ¿sabes? o sea debe ser que van con la lengua afuera copian y pegan de otro documento y resbala completamente si tiene sentido o no lo tienen no lo sé o sea hay una parte muy frustrante de la interlocución con la administración y preferiría no entrar en ella porque intento ver las cosas como ilusionantes los retos bonitos guapos que hay por delante las cosas chulas que se pueden hacer y las cosas en las que doy la batalla por perdida intento darle la espalda hay aquí bueno hay dos comentarios de Luis Cho que bueno no sé si quiere directamente intervenir o aunque está el micrófono disponible ahora es a León Luis Cho Jauna Luis Cho es el de Luis Cho Fernández no sé si quiere intervenir aquí indica solamente Luis Cho dice que no puede entrar en audio vale vale pero bueno antes indicó un primer mensaje en el que señalaba que estas fotos de Kibbutz que tenían una licencia libre pero era la no no comercial con lo cual en este caso para Wikipedia no es compatible con lo cual en ese sentido si ahí ahí tiene razón que no es compatible pero bueno yo creo que desde su punto de vista sí que es un primer paso al menos empezar a concienciarse en liberar o en publicar con licencia libre señalaba eso y luego en un segundo mensaje señala sobre Wikidata que recalca que el uso y el volcado de bases de datos es importante pero que es algo que depende de terceros que en el caso del ICO y las películas es decir que depende tanto de terceros como de expertos informáticos que sepan o que sean capaces de hacer grandes volcados automatizados y que sin embargo pues hay montones de cosas en Wikidata que no están estructuradas y que y que se pueden actualizar enriquecer mediante pequeñas ediciones de digamos de los editores habituales y y luego pues aquí otro mensaje ahora mismo de que nunca presumas de que este sitio tan conocido esta cosa tan común está bien definida en Wikidata a ver aquí otro mensaje de Ismael que en el otro sentido que adora los datos abiertos publicados por IGN y que justifican en buena parte la calidad de OpenStreetBab para España Es un aplauso es el Instituto Geográfico Nacional ¿verdad? Sí, ese Pues hay que quitar ese sombrero entonces y habrá que decírselo también a esta gente del IGN que darle las gracias y ponerles como ejemplo De momento no hay más mensajes no estoy viendo nada ninguno nuevo no sé si hay alguien más que se sienta libre de preguntar o de intervenir desde el momento o con esta línea de esto último que acabas de comentar por ejemplo dentro de todo este panorama que has expuesto ¿quién podría quién podríamos decir que lo está haciendo bien en el tema de datos abiertos ahora mismo a nivel de administraciones públicas? Sí, bueno yo también pienso que esto no es absoluto que no es que alguien lo haga fatal y otros lo hagan perfecto sino que siempre se puede mejorar a veces no siempre se puede hacer peor pero muchas veces sí se puede hacer mejor acaba de surgir ahora yo no conozco el caso particular pero el Instituto Geográfico Nacional han dicho el tema de la publicación de los datos de los carburantes que desde el año 2007 o 2006 como mínimo publica el Ministerio de Industria los precios de la gasolina o el gasoil y la localización geográfica de las estaciones de servicio etcétera me parece también que es un caso muy chulo muy bien hecho de publicación de datos abiertos que se pueden hacer muchas más cosas seguro sobre todo la parte de las actualizaciones de notificar las actualizaciones o de saber qué datos nuevos hay desde el último volcado que se hizo a Wikidata cuáles son las novedades para no tener que volver a incorporar la totalidad del dataset periódicamente yo he puesto este otro caso el Departamento de Cultura de la Diputación General de Guipúzcoa que se puede mejorar como bien apuntaba Luis Cho y yo no me había fijado en ello no solamente publicando como Creative Commons sino además como Creative Commons que permita la utilización comercial de esas imágenes pues es un buen apunte pero bueno yo creo que esta gente tiene publicados decenas no sé si incluso cientos de miles de imágenes de Guipúzcoa históricas y que llevan un trabajo de tratamiento de bueno pues de elaborados metadatos y de documentación un trabajo muy importante de mera digitalización de los archivos fotográficos un trabajo de mucho tiempo y ponerlo en abierto y compartirlo es algo que merece aplauso insisto cultura de la diputación de Guipúzcoa son ejemplos seguro que hay muchos más o varios más no tengo una lista pero en todo caso sí que pienso que la gente que está detrás de estas iniciativas hay que aplaudirla y hay que agradecerla porque tienen que servir también de faro de guía a estas otras entidades muchas veces ya municipales o pequeños ayuntamientos y tal que a veces por desconocimiento pues no dan el paso de publicar en abierto los archivos hay también una inconsistencia ¿cómo es posible que los archivos municipales históricos en Guipúzcoa sean abiertos y en Santander sean todos los derechos reservados? pues estamos hablando básicamente de lo mismo pero bueno ¿cuál es el futuro? ¿dónde vamos a estar dentro de 20 años? ¿tiene sentido este modelo este modelo viejo de no poder copiar no poder pegar de poner unas marcas de agua que obstaculizan el visionado de la foto unas miniaturas ¿tiene sentido esto? si la propia administración no es capaz de sacarle todo el partido a los datos y tampoco es su función tampoco es su misión tampoco se lo podemos pedir tampoco se lo podemos exigir ¿qué hay de malo insisto esta empresa gallega de mérito legal que utilizan yo no los conozco he hablado el otro día con ellos me ha parecido encomiable lo que hacen ellos tienen un negocio montado es una pyme en una startup aplaudo pero no tengo ninguna conexión con ellos vamos hablo con ellos pero no son ni mis amigos ni nada pero esta gente está haciendo una utilización comercial o están intentando hacer una utilización comercial de unas bases de datos públicas que otros ven tan valiosas como para incluso pagar por ellas y por eso es una empresa y eso no es que no sea malo no es que sea malo es que es fabuloso que suceda hay un sector entero insisto el de la tecnología y tecnolegal esto que es el Legal Tech que está esperando está completamente infradesarrollado a la espera de que alguien en el CENDOJ el Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial pues publique las sentencias anonimizadas con recursos públicos porque por ingresar de un puñado pequeño de editoriales jurídicas un millón de euros estamos dejando de ingresar doscientos en impuestos de es una cifra que invento pero estamos dejando de generar empleo y de crear empresas y startups que pueden hacer con esos datos mucho más que lo que hace el Consejo General del Poder Judicial que simplemente un buscador tenemos tres preguntas que han entrado ahora por un lado Ismael que plantea bueno que nos cuentes que sabes y que expectativas tienes para Wikidata bien mira yo no tengo ni idea o sea si yo hago cosas y yo comparto mis puntos de vista y mis aprendizajes a mí no me tratéis como ninguna autoridad de nada yo soy un tío que hace cosas y ya está entonces ¿qué expectativas tengo? las mismas que vosotros yo quiero pensar me siento parte de la comunidad no participo en las reuniones pero me siento parte de la comunidad y me siento en deuda con Wikipedia y he he utilizado muchísimo Wikipedia y Wikidata en menor medida pero también entonces las mismas expectativas que podéis tener vosotros a mí me gustaría pensar que el modelo de difusión de los datos que se va a imponer es este modelo abierto colaborativo este modelo cooperativo que es por otra parte el modelo esencial de Internet cuando digo esencial me refiero de la esencia originaria de Internet cuando cuando montan repito las tres W en Suiza en Ginebra Berners-Lee y toda esta gente ¿quiénes son los padres de Internet? ¿qué es lo que hacía? pues eran hippies era gente que quería difundir el conocimiento de forma abierta y que entendía el valor que había en todo eso quiero pensar que ese es el modelo que se va a imponer y no el modelo contrario antagónico de estas otras compañías que piensan que Internet es como la televisión un sitio un soporte donde luego meter publicidad y rentabilizar unos contenidos de una manera bueno pues arruinando el medio básicamente ¿vale? no tengo no tengo punto de vista yo creo que tengo las mismas expectativas que que podéis tener cualquiera de vosotros en la comunidad a continuación JVM señalaba que bueno que un placer escucharte que lleva el software de una entidad local de esas que tienen Market su Smart su Open Data etcétera que su sensación es que en lo local nos faltan manos no tenemos fuerzas para mantener los proyectos que abordamos no colaboramos con otros para proyectos que repetimos una y otra vez y no compartimos miedo vergüenza política y luego que en otro orden de cosas que está contigo en que es crítica es crítica la liberación del Borme pero es otro tema y es la punta del iceberg lo fácil que sería y lo difícil que lo pone sí un matiz simplemente ¿no? el Borme es el boletín oficial del registro mercantil y yo lo que abogo es por la liberación de los datos mercantiles en su totalidad datos de las cuentas anuales por ejemplo que no aparecen en el Borme o sea el Borme es digamos un subconjunto de los datos mercantiles yo siempre que me dan un micrófono lo digo porque creo que hay que decirlo y es mi pequeño servicio a la patria si me lo permitís con una sonrisa y es el Borme boletín oficial ¿conocéis algún boletín oficial que no tenga un buscador para poder encontrar en él? ¿vale? o sea tú vas al BOE y tienes un buscador ¿no? porque ¿qué sentido tiene no poder buscar? vas al boletín oficial de la propiedad industrial y tienes un buscador de marcas tienes un buscador de modelos industriales tienes un buscador de patentes vas al boletín oficial del ministerio de defensa me parece que se llama hay boletines oficiales bueno pues también el boletín oficial de Cantabria que yo conozco bastante bien y tienes un buscador porque es una base documental muy grande y tú quieres generalmente buscar en ella ¿no? ¿qué sentido tienes y no? bueno pues el boletín oficial de registro mercantil no tiene un buscador ¿vale? tú sácame ahora mismo haz una búsqueda y dime ¿cuándo se constituyó tal empresa? el dato está pero no lo puedes buscar ¿de acuerdo? y eso es porque en 2022 no han encontrado la manera de hacerlo hay un chaval un tío fabuloso Pablo Castellano que ha hecho libre borme libre borme que ha cogido se ha indexado el curro un curro ingente que ha hecho de indexar estructurar todo el boletín oficial de registro mercantil y ha puesto un buscador ¿vale? al borme entonces un día le llamaron de la agencia que publica el borme que es la agencia boletín oficial del estado le llamaron ¿no? y él lo publicó en su blog y tal yo pensaba cuando le llamaron fue para no sé pues para dar una medalla o un apartamento en Torrevieja para no sé pues para agradecerle lo que ha hecho porque es poner un buscador a una entidad un organismo público que no lo tenía pues no ¿vale? le escribieron le contactaron para decirle que le iban a poner una demanda si no dejaba de utilizar la palabra borme porque boletín oficial del registro mercantil es una marca registrada ¿de acuerdo? de tal modo que era Libre Borme ahora se llama Libre Bor ¿vale? pues eso es lo que tenemos que agradecer a estas lumbreras que tienen esta visión vieja y rancia de las cosas entonces bueno del borme puedo hablar yo también lo he descargado entero lo he estructurado me he dado cuenta del reto que es y la complejidad que tiene y la única la única razón que hay para que no tenga un buscador o esos datos no te los den en un formato estructurado es que hay gente que no quiere un puñado pequeño de gente no quiere y nos lo sustraen a 47 millones de personas que eso se puede utilizar luego para prevenir el fraude encontrar corrupción etcétera pero da igual porque va por delante los intereses particulares de un colectivo pequeño de funcionarios del estado y son funcionarios públicos así son las cosas este es mi escatergoris y yo me lo llevo los datos públicos había otro mensaje de Emelian que señala que en relación al tema de las fotografías llama la atención la oposición a su reutilización por la propiedad intelectual y que no sabe si se ha perdido algo que los derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías duran 25 años computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de realización de la fotografía o reproducción y los de las bases de datos que pueden contener las 15 años a contar desde el momento en que se dé por concluido el proceso de fabricación de esa base de datos el plazo que finalizará después del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que haya terminado dicho proceso entramos en la parte en la letra pequeña de la ley cuando comienzas a contar el plazo desde que se toma la fotografía o desde que se digitaliza al final alguien que quiere hacer cosas como en mi caso que es un experimento o un proyecto de software libre o simplemente pues una contribución que quieres hacer a tu comunidad a tu ciudad a los vecinos simplemente eso te vas a meter con abogados y tal no te asustan y no lo haces entonces eso es lo que tenemos que pelear el tema de de las bases de datos y de las imágenes iba a decir algo más pero se me ha ido ahora la pinza el tema de las imágenes sí lo voy a decir lo voy a decir porque a raíz de este experimento fallido de retro Santander que luego tuve que transmutar como retro Guipúzcoa donde ahí sí pudo funcionar pues me contactó gente de aquí de la ciudad de mi región y me explicaron que se habían destinado recursos públicos a digitalizar archivos fotográficos que nunca habían llegado a publicar y yo sé cuáles son porque me lo han dicho no lo voy a decir porque tampoco tiene sentido y tampoco quiero hablar ahora aquí de algo que me han contado pero pero es decir se han digitalizado archivos fotográficos públicos con dinero público perdón luego meterlo todo en un cajón me han contactado también los familiares de algunos fotógrafos que que han hecho esas grandes colecciones fotográficas y que para mi sorpresa o no pero suscriben y subrayan todo lo que vengo a decir que es lo mismo que decimos todos que dice el sentido común dice oye yo quiero que la obra de mi padre se pueda consultar eso sí quiero también que aparezca su nombre como autor y que se respete su autoría como no pero yo quiero que eso estén abiertos porque es un patrimonio de la ciudad y eso me lo ha dicho gente que no entiende cómo desde la administración se se tiene esta visión cerrada completamente de las cosas es a mí me parece muy muy triste todo esto me parece súper triste así que prefiero centrarme en las cosas divertidas perdónate si hay un comentario de Ismael que aprovechaba para decir que boe.es es de las mejores web públicas de toda España ¿cuál? disculpa ¿qué web? sí que la de boe.es boe es de las mejores web públicas de toda España es posible sí sí la web del boe a mí me gusta un montón o sea la web del boe el bonitao final está muy bien la administración hace cosas muy guapas no muy frecuentemente ¿de acuerdo? pero hace cosas muy guapas yo siempre digo lo mismo mira hacer software todos en el sector lo sabemos hacer software es muy complejo es muy complicado no le podemos cargar a la administración con más cosas no les podemos decir a la administración que haga un software fabuloso galáctico porque no lo va a hacer nunca y vamos a generar una ansiedad y unos problemas si tenemos esa expectativa pero lo que sí podemos hacer es que hagan excelente software para la administración electrónica eso sí pero que hagan software como buenamente puedan con bases de datos públicas y que publiquen los datos de tal modo que si mira yo hice esto es un experimento también el boletín oficial de Cantabria es decir el boletín oficial de Cantabria es la base documental que está publicada y luego ellos el gobierno te hace un portal para acceder al boletín y es un portal más o menos cutre es viejo y cutre entonces yo lo que hice fue un interfaz nuevo para poder consultar todo eso y tal y cual y luego le llevé a Twitter a Telegram y cosas nuevas por jugar con ello y experimentar con ello y ponerlo a disposición que hay miles de personas que lo están usando y a la administración le han costado cero euros eso porque lo hace la comunidad lo que quiero decir con esto es que digamosle esto a la administración pública mirad si publicáis los datos y luego hacéis portales para consultar esos datos que no son muy buenos no pasa nada o sea lo entendemos ya vendrá alguien y lo hará el problema es cuando hacéis portales cutres para consultar datos que no nos dais entonces no solamente no hacéis bien el trabajo sino que encima impedís que otros lo hagan en todo momento hablando de datos públicos este es mi punto de vista yo también quizá incluso por acabar ya y no quitaros mucho tiempo pero una cosa yo me veo yo soy un tío de la calle toda la vida trabajando con datos bases de datos porque me gusta esto esto es una parafilia mía una especie como de interés mío personal y ya está ahora por avatares de la vida o por haber sido un poco gamero me encuentro que tengo un montonazo de seguidores en redes sociales y tal y siento la responsabilidad de utilizar todo ese altavoz enorme para visibilizar estas cosas o sea antes lo decía pero lo decía tomando cafés con mis amigos y digo no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto ahora lo puedo decir y lo ven 100.000 personas pues mira pues lo digo pero mi punto de vista no es ni el mejor ni el único ni el más documentado entonces a veces he hecho en falta también aquí como un debate con la administración una idea última ya para acabar es lo de el metaverso del gobierno de Navarra pues yo aplaudo la iniciativa que tuvo que ha tenido el gobierno de Navarra o sea el metaverso es una traca hacer un metaverso con un dinero público es un disparate desde mi punto de vista es poco dinero pero al final es una iniciativa muy efectista que solo ha servido para salir en los periódicos pero el gobierno de Navarra ha hecho una cosa muy guapa y es que en abierto se ha prestado a hablar de ello y el director general de comunicaciones de telecomunicaciones del gobierno de Navarra ha participado en un debate y me invitaron y estuve yo también allí y estuvimos hablando y ha tenido una visión muy abierta de las cosas entonces bueno pues a veces aciertas a veces se equivocan las administraciones los gobiernos los políticos pero cuando puedes entablar un diálogo es de aplauso eso significa que hay alguien al otro lado y yo empiezo a ver que y es un poco triste pero funciona de una forma como cualitativa es decir cuando yo tenía mil seguidores en Twitter y decía cosas nadie te contesta cuando tienes 95 mil y dices las mismas cosas que llevo 15 años diciendo pues me escriben privados y me llaman y me quieren hablar conmigo y quieren explicarme y yo lo agradezco y muchas veces justificarse es que no hemos hecho esto así porque no hemos podido porque no tenemos recursos porque no tenemos presupuesto ¿sabes? y yo creo que eso también hay que visibilizarlo que la administración también tiene recursos limitados bueno me callo vosotros si hay aquí una otra pregunta de Juan Camilo Escobar que pregunta si Wikidata organiza capacitaciones en scrapping web de datos públicos yo no lo conozco no sé yo cuando hago cosas intento publicar a veces tardo pero intento publicar como software libre y yo siempre he sido más partidario de aprender leyendo el código de otros leyendo los scrapers de otros leyendo las expresiones regulares de otros leyendo sobre las tecnologías de otros que asistiendo a una capacitación a un videotutorial o tal que a mí esto último bueno funciona será genial pero yo no he aprendido así ¿no? entonces bueno si queréis un día hablamos o con otro invitado o con otro ponente de temas de esto de scrapping y de expresiones regulares y de cómo descargar masivamente estas bases de datos públicas muy bien pues de momento no hay ningún mensaje más no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna última pregunta si no hay más preguntas quiero dar las gracias quiero dar las gracias a todos vale lo dije al principio lo digo otra vez ahora o sea a la fundación por todo lo que hace o sea me paso el día consultando proyectos de la de la fundación Wikimedia en general a nivel global ¿no? pero lo que hacéis en España tratando de promover este tipo de de iniciativas tratando también de que la gente aporte y participe de este conocimiento abierto y Rubén gracias por estar ahí por aguantarme Menchu también que ha intervenido antes ha tenido que marchar pero bueno y a los que vean esto un diferido a ver también especialmente la gente de la administración pública que pueda estar escuchando esto y que se vayan allá a la cama a dormir pensando un poco o con una idea nueva o dos nuevas de ah bueno pues ojalá necesitamos evangelizar Sí hay aquí dos últimas cuestiones que han puesto ahora por uno de Ismael preguntado ¿dónde bajar la base de datos de cine? ¿cuál base de datos? perdón la base de datos de cine de películas de cine ah sí pues si quieres Ismael te lo paso a ver yo encontré la manera de bajarse el catálogo del cine de español ¿de acuerdo? insisto luego el ICA que es el Instituto de las Ciencias y las Artes Audiovisuales quitó la base de datos yo no sé si después han hecho cambios o qué para impedir este tipo de acceso masivo y luego la han vuelto a poner esto es un poco lo que yo sé al final si queréis que publique un poco el cómo lo hice pues o el cómo se hace mejor dicho pues lo publico es un artículo técnico lo compartí con gente un poco en privado pero si queréis bueno tampoco soy yo aquí el único que seguro que lo ha conseguido hacer o que sabe hacerlo seguro que hay muchísima más gente hay gente top super top así que bueno si queréis me decís por Twitter y lo comparto ¿vale? señala Ismael que por ahora se conforma con la pura base de datos ¿vale? y luego Juan Camilo Escobar pregunta ¿cómo contactar contigo? ay amigo esta es la pregunta complicada así que con toda humildad lo digo pero tengo reventado el Whatsapp tengo petado los mensajes privados de Twitter tengo el correo electrónico que no me atrevo a entrar es como el MMS del armario con los platos que es una puerta de cristal y todos los platos y el momento que abres la puerta te cae todo encima pues me pasa eso o sea no contesto últimamente ni a los mensajes de mi pobre madre que muchas veces me hace lasaña me hace albóndigas y no doy no doy no doy abasto a verlo entonces no sé yo diría en Twitter y en público ¿vale? porque los privados muchas veces no puedo ni leerlos y en público pues bueno a veces contesto y reiterando no perdona suena como muy mal esto porque parece que soy yo aquí como que estoy muy ocupado no es eso o sea es que o sea yo me dedico a programar yo hago cosas con contactación pública con programo herramientas y claro me tiro ocho horas nueve horas al día haciendo eso y al final un poco el tiempo que tengo para interlocutar o para participar en jornadas o lo que sea pues son unas horas al mes y no son muchas intento un poco no desviarme ¿sabes? porque tampoco quiero andar yo aquí siendo pues eso el pontífice que va pontificando de todas estas cosas o sea el tertuliano yo soy programador yo quiero programar pero bueno si alguien me quiere contactar pues que me mande un tuit en público o en privado y si no contesto que reintente e intentaré contestar ¿vale? y perdón aquí están dándose varios mensajes de agradecimiento por la sesión por lo que haces por compartirlo a vosotros que es muy interesante y nada eso sin ninguna cuestión más pues quizás vamos vamos cerrando ya y nada reiterar nuevamente pues el agradecimiento a Jaime por haber estado aquí en la sesión y haber bueno compartido este rato y bueno emplazando a a futuras sesiones que seguiremos manteniendo sobre este aniversario de Wikidata y vamos que ojalá que volvamos a a compartir y tener otra sesión y vamos seguir colaborando y seguir esta relación con Jaime y ya digo y con el resto pues es emplazar que en este mes pues a finales de mes por ejemplo tendremos otra sesión sobre Wikidata se está programando otra también con la Biblioteca Nacional en torno a su proyecto de BNLab que es bueno que bueno que va a haber más sesiones a lo largo de de las próximas semanas en relación bueno pues a este décimo aniversario que estamos celebrando de Wikidata y nada pues eso emplazar a todo el mundo que tenga interés en que esté atenta a las redes sociales y lo iremos lo iremos publicando y lo dicho entonces muchísimas gracias Jaime nuevamente y al resto por haber asistido y nos vemos en la próxima gran placer y nos vemos en la próxima